Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Solicita la ampliación del servicio de balsas los fines de semana en Puerto Triunfo y Puerto Bellavista. He recibido la semana pasada la visita de los comerciantes de Puerto Triunfo, el distrito de Natalio, donde expresaron ellos el interés de que para reactivar un poco y ampliar más la brecha de muchas veces que existe feriado y bueno, sabemos que todos los pasos fronterizos tienen un costo muy elevado a los ciudadanos que solicitan la habilitación de trabajo de un funcionario, ya sea toda la institución. Entonces, hablamos con ellos, con la concejala departamental, la señora Liliana de Crón, y le dije que presente una minuta antes del pleno de la Junta Departamental y bueno, a través de eso me han hecho llegar el pedido de solicitar que se pueda ampliar los días sábados y los días feriados, ¿verdad? Muchas veces sabemos que un lunes cada vez feriado y bueno, se va a trabajar. Bueno, envié la nota a la Dirección Nacional de Aduanas, ellos ya recibieron al Director Nacional de Aduanas, ya me confirmaron en palabra y que sí se va a habilitar, esperando no más solamente la parte legal, donde seguramente la semana que viene vamos a estar lanzando ese operativo de trabajo en conjunto con, tanto con la Municipalidad de Bellavista, con la Municipalidad de Natalio y con el gobierno departamental sobre reactivar lo que es el paso fronterizo, tanto la parte turismo que se puede enfocar mucho, porque sabemos que solamente los días feriados muchas veces podemos salir y pasear y cruzar, ¿verdad? Y bueno, eso es una gran ventaja que se va a llevar a los pobladores de la zona y también los que van a usar ese paso fronterizo, ¿verdad? Por de pronto, entonces, solamente fines de semana y días feriados para la habilitación, pero posteriormente se podría ir ampliando esto, ¿verdad? No, las balsas y la lancha están habilitados de lunes a viernes, están habilitados, solamente es que ellos dicen que si podemos ampliar los sábados, sí, y también los días feriados que caen entre la semana, entonces sí, nosotros como instituciones públicas del Estado estamos para servir y bueno, eso es lo que me hicieron llegar y bueno, se va a ampliar, si vos los lunes a viernes está habilitado, pero también los sábados va a estar habilitado hoy en día el paso fronterizo, ya sea en lancha y en balsa en los dos puertos principales que tenemos después de encarnación que es Puerto Bellavista y Puerto Triunfo que está en Natalio. Esto es casi un hecho, solamente quedan algunos detalles para finiquitar.